Salgo a las 12, mi socio espera en el coche, llegó la noche del año, el miedo se quedó en el closet. Ando equipado con pasamontañas, dos guantes, y uno aquí no tiembla por si se pone turbio a la noche. No me preguntes dónde voy porque no lo sé, yo solo sé de dónde vengo y volver no sé, yo no estoy loco, yo estoy escuchando voces, empecé a oírla después de cumplir los 12. ¿Quieres saber qué es lo que me dicen las voces? Me dicen que te espera en la esquina del bloque. Dale la gracia a tú el que dijo de lo mío por delante, y al final por detrás nadie te conoce. Estas son situaciones de la nueva era, seguimos dando vueltas en la misma esfera, yo seguiré escalando hacia la atmósfera, y tú vas a morir sin hacer letras que sean verdaderas. ¡Fuck! Dicen, dicen. Hola bebé, ¿cómo va todo? Yo espero que estés bien de cualquier modo, yo sigo aquí escribiendo y pelándome lo codo contra el piso, ajá, porque así fue que Dios lo quiso, pero voy pa' afuera, porque yo tengo un compromiso con ustedes, y son cuatro paredes y no son suficientes, pa' sacarle de mi mente lo que mi corazón siente, soy temblore, buscando el pan cometí varios errores, y ahora voy a ver a mis hijos cuando ya sean mayores, pero no llores, que todavía no hay que llevarme flores, que la vida es un camino de barrera y trompezones, lucha, no te rinde y controla tus emociones, no te rinde y controla tus emociones, bebé. Sé que siente mi emisión y mis latidos, siente que bombeo con pasión y es divertido, ver como esos haters no me pueden alcanzar, yo no compito con ellos y ellos compiten conmigo, aquí la vaina es simple, envidiar es gratis, y alegrarse del progreso ajeno parece que duele, pelearé por los míos y tendrán que sobarme el pene, y es que yo no me conformo con simple disparate, no. Mírame, voy pa' la cima, estaré en front of the bar, un gritaré cuando esté arriba, preocupaciones mínimas y los míos también, por eso vivo en paz y, y al cien por cien son mis sueños lo que plamo en estas letras, inquietudes de un joven puesto pa' cumplir sus metas, no me rendiré y esto me recordará, que un día lo juré y no podré echarme pa' atrás, yo. Dardo vienen y van, pero na' que vengan más, si te vas, yo estaré en el mismo lugar, haciendo lo mío, no busco lío, voy con paz sobre el compás y, todo está de más, no es, pero na' más de lo que deba ganarme, igual quién eres, te reconozco si quieres, pero el respeto a su manera y tú te tienes que ubicar, ya, así tal cual lo verás, este es el cuáser, disparando ondas, sou jazz ninja, no nos sirve que escondan, ni la intención, fin de intuición, debes pasar por el filtro del lío para esta evolución. Yo nunca voy con réplica, ellos no son ni la mitad, ¿cómo quieres que vayan serios y no dejan de imitar? Yo soy original, les doy clases de metrical, cómo plasmar la vida sobre el bajo de la instrumental, delincuente en acta, me filchan sin placa, yo lo saco entre tus manos, el gobierno es el que va y te atraca, a mí no me hace falta un mapa, estoy en casa, no soy gangsta, soy la persona que se levanta y grita, basta, no me hace falta un libro, palabra me ha confundido, vivo lo que escribo, escribo en silencio y se escucha el ruido, soy emotivo, si lo vivo, soy negativo, yo todo lo rimo con olvido, cuando estoy dolido, y hay que decirlo, música como terapia, palabra enterrada, que más que el dolor emite rabia, música sabia que no intenta educar a las masas, música enferma pa' que quiera escapar de esta farsa, Long Life.